Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo de Injustice 2 con Loulogio Campohermoso. Loulogio Campohermoso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola... Te veo muy contento, te veo muy contento para ser lo que es. Primero, hoy no hay vídeo de Dark Souls, como estáis viendo, porque no hemos podido quedar en persona. Entonces, pues, ya está. Estamos virtualmente juntos, pero claro, cada uno en su casita. Y revancha, porque es que te pegué una paliza bastante interesante. O sea, deberías estar enfadado. Pues sí, aunque dijiste un par de cosas que no eran del todo correctas en el vídeo y debo rectificarlas. Hombre, la primera es que llamé Wonder Woman a Supergirl. Esa fue la primera cosa. Que bueno, Supergirl tiene una cara de Superwoman, también te lo digo, ¿eh? O sea, de que él no tiene nada. Pero bueno, pido disculpas. Y otra cosa que dije... Bueno, dije que los perros de Harley Quinn eran perros, pero son llenas. No, no, no me refiero a eso. Me refiero a cosas sobre mi persona. Ah, no, eso no. Pero esto... ¿Ha entrado un combate porque sí? Sí, no sé. Tira para atrás, tira para atrás. Se ve que si no estás ahí... Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Es igual, nos peleamos un poco con esto si cuento lo que voy a hacer, ¿vale? Esto no vale, esto, chicos, no vale, vale. Yo he llevado a este personaje en mi vida, chita. ¿Qué dije yo que estaba mal? Dijiste que yo controlaba los combos. Y eso no es cierto. De hecho, no controlo ninguno. Bueno, me dijiste que había que controlarlos y por lo tanto asumí que los controlabas. Pero bueno, nada. Ya, pero hacía un poco que tenía el juego, no tenía... Un día más que yo. ¿Y esta bicha qué hace, aparte de ser fashion? Pues quiero aprovechar para contar historias de los cómics. Vale, muy bien. Así compensamos un poco mi ignorancia absoluta. Como bien sabes, y como bien sabe la mayoría de las personas del universo... ¿Sí? Ahí vamos con el... ¡Oh! ¿Y cómo las...? Pero con... ¡Hijo de puta! Bueno, ¿qué? Como bien saben las personas del universo, ¿qué? Me he leído unos cuantos cómics en mi vida. Alguno. Alguno que otro. ¿Cuál es el poder especial? No lo sé, pero no me está molando nada que me estés ganando. Pero si este personaje es la primera vez que lo cojo. Bueno, pues por eso. Toma. ¡Vamos! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, casi! Lo hacía por abajo. Es que no sabía por dónde lo hacía, ¿sabes? Bueno, va. ¿Qué vas a contar? Que es que al final estamos haciendo un calentamiento para explicar lo que vas a contar luego. Eso es verdad. Voy a contar la historia de Green Lantern y Atrocitus. Que son dos personajes que están aquí en el juego. Y que es muy interesante su historia. Y la del gato de Atrocitus. Porque otro día te sorprendiste de que Atrocitus sería un gato. Sí, me pareció que no correspondía. Aprovecharé para explicar qué es toda esta movida. Qué es un Green Lantern. Qué es un Red Lantern. Y bueno, quiénes son estos personajes. Y por qué molan tanto y por qué me encantan. Porque son mis favoritos, la verdad. Son tus favoritos. Ah, vale. Perfecto. Muy bien. Pues ya está. Y me puedo dejar ganar, ¿no? Ahí vamos. Toma. Me la comí. Esta sí, esta te la has comido. No mola nada el ataque especial este. O sea, Green Arrow me mola mucho el personaje. Como para jugarlo. Pero el especial que tiene es un poco mierder. Las cosas como son. Hombre, comparado con otros, claro. Sí. Bueno, muy bien. Pues nada, te apalizo otra vez. Ya iré con 3. Vas a ganar, ¿eh? 3-0. Bueno, espérate que me he venido muy arriba. Rápido. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? La Play ha dicho, no quiero que juguéis. No, no quiero que juguéis. Sí, sí, sí. Se ha colgado. Yo estoy aquí. Está Green Arrow mirándole el culo a Chita. Finalizando partida. ¡Ostras! La sesión de juego ya no está disponible. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo qué sé. Se ha caído. Se ha caído. Ha sido una caída de red o algo. Bueno, mejor, ¿no? Mejor porque al final lo que queríamos era... Venga, oye. Importante. Al mejor de 4. Eso es. Porque tú necesitas 4 partidas para contar lo que tienes que contar. Exacto, porque cuesta hablar y jugar al mismo tiempo. Pero bueno. Ah, que me he desconectado de la PlayStation Network, no sé por qué. Bueno, pues conéctate, hijo mío. Ah, ya sé cuál es el problema. Mi problema es el problema de siempre. Sian. Ha quitado el cable, ¿no? La madre que lo parió. ¿Qué hago para...? Es que se va a la Play. Es que se va a la Play. Es que es como que... Si quiere estar encima mío... Él quiere estar encima mío cuando me pongo a hablar. Sobre todo cuando me pongo a hablar, dice... Yo quiero estar aquí en la conversación. Claro. Pero si no, se va a la Play. Se va a la Play a no hacer nada. Ah, y claro, de vez en cuando ve el cable y hace... Ah, ¿este cable? Pues fuera. Que me estoy jugando mucho honor. Que el otro día Rock me... Bueno, la verdad es que me dio una lección de humildad. Sí, la lección de humildad de tu vida. Pero ahora has llegado tú con tu lección de humildad a decirme... Rock, no tienes ni puta idea de cómics. Cosa que es cierta. Pero deberías argumentarte. Ah, no, no. Pero yo no te he dicho eso. Yo te he dicho que hablaste incorrectamente de mí. De los cómics. Ya, ya lo sé. A ver, no tienes por qué saberlo tampoco. No, no, ya lo sé. Pero hubo gente que se puso muy nerviosa con ese tema. Venga. Yo no estoy por acuerdo con esa gente. No todo el mundo va a saber lo que hacen los personajes y cómo se llaman y todo. Pero por favor. Hay gente muy nerviosa con todo. En los comentarios de Dark Souls del último vídeo hubo muchísima gente a la que le gustó mucho. Tú elige el personaje bien. Pues venga, empieza con Green Lantern porque la historia empieza con Green Lantern. Vale. Pero mucha otra gente a la que no le gustó nada. Es en plan... La alternativa era no subirlo. Como hemos hecho este jueves, por ejemplo. Cuando quieras. La vida, la vida es como es. Venga. O sea, Green Arrow, Green Arrow, ¿qué? Bueno, céntrate en Green Lantern. Mega, dale y vamos allá. Sí, porque si no, no acabamos nunca. Otro día, otro día cogemos otros personajes y hacemos otro manograf. Vale. Cuéntame, Green Lantern, ¿qué le pasa? ¿Por qué va con una linterna por la vida? ¿Por qué va con una linterna? La linterna en realidad no es una linterna, es una batería. Es una batería que recarga su anillo, que es donde está su poder. Su poder es ese anillo. No parece muy práctico, ¿eh? Una batería que es 20 veces el anillo. Sí, pero no suele llevarla consigo. Normalmente la tiene en algún lugar. Y ves, aquí está cargando el anillo. El anillo a las 24 horas deja de tener... Ah, fíjate. Hay que irlo recargando. Vale, vale, vale. Muy bien. Y me dirás, ¿qué poder tiene este anillo? ¿Qué poder tiene este anillo? Pues sí, te lo digo. O sea, si quieres te lo digo. ¿Qué poder tiene este anillo? Pues tiene... Funciona con la voluntad. ¿Vale? O sea, basta con querer, ¿no? Un poco si quieres puedes, ¿no? Cuanta más voluntad, más poder tiene el anillo. Vale. Cuanta más fuerza de voluntad tiene la persona, más poder tiene el anillo. Vale. Entonces, este hombre... Toma. ¡Ah! Te he tirado a un señor. Vale, este hombre que tiene mucha voluntad, ¿no? Este hombre que es Green Lantern, pues, encontró el anillo heredado. Porque los anillos normalmente se heredan de otro personaje que tenía este anillo. Los Green Lanterns, porque no hay solo uno... Ah, vale. Es como una saga. Es como James Bond. Y me como siempre los especiales. Si es que me los como siempre. Mira. ¡Pum! Si es que me los como siempre. Eh... Están por todo el universo. Hay un montón. Hay cientos. Son como una seca. Se llaman los Green Lantern Corps. Hay uno incluso que tiene cabeza de perro. Ah, vale. Que tienen variantes cada uno de ellos, ¿no? Sí. Oh, qué cabrón. Mira que lo he visto, ¿eh? No. Espérate. Yo sí me sé un combo. ¿Qué es este? No, espérate. No. Yo no me acuerdo... Este no lo estoy usando tanto este año y no me acuerdo bien de los combos. No, no, no. Es que yo me sé un combo. Eh... Yo me sé un combo. Lo que pasa que ahora no... Ah, este era. ¿Sí? No, claro. Y usas tú la cosa, ¿no? Tú usas siempre tú la cosa. Sí, bueno, vale. Pues muy bien. No sé defenderme. Ese es un pequeño problema que tengo. No sé defenderme. No, en serio. No sé defender. Ay, pasan todas las cocorotas. Bueno. Bueno, ¿y qué más? Hay varios. Y este, el que se ha hecho famoso, es uno que se ha hecho famoso un poco... Eh... Ya basta. Stop. Stop. Este es un Green Lantern de la Tierra. Fue el primer Green Lantern de los cómics. Se llama Hal Jordan. Hal Jordan. Ah, era piloto. Pero en la Tierra ha habido muchos Green Lanterns, eh. Uno de mis favoritos es Guy Garner. Sí. Que es un vividor y es un pieza absolutamente demacrable. ¡No! Bueno, nada, no pasa nada. Me has ganado a la que la cosa se ha puesto seria, pero no pasa nada. Pues bueno, ha habido muchos. Pertenecen... Hay unos seres espaciales que se llaman guardianes del universo. Sí. No confundir con guardianes de la galaxia. No, nada que ver. Que son unos tíos grandes, azules, y que tienen a esta gente, a los Green Lanterns por todo el universo, protegiendo sectores del universo como policías. O sea, estos trabajan para los guardianes. Exacto, que son seres súper megapoderosos. Vale. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí bien. Van cuidando el planeta, van cuidando sectores, sectores, lo llevan todo por sectores. De hecho, hay muchos anillos. Hay muchos anillos. No solo los verdes. Son los anillos amarillos que funcionan con el miedo en vez de la voluntad. Ah, vale. El verde es el de la voluntad. Es el verde. Exacto. Por ejemplo, un villano de Green Lantern. Ahí vamos. Estamos, ya estamos. Pesados eres, tío. Ahí está. Ese es el combo bueno. Ahora. Ahí está. Los saltitos. Los saltitos. Sí, hago muchos saltitos, lo sé. Pero bueno, cada uno con su táctica. Bueno, ¿qué pasa? Hay muchos tipos de anillos. Hay muchos. Ahí no te lo... Vamos. Ese mola mucho. Ah, pero con los saltitos. Hay muchos tipos de anillos. Hay amarillos que van con el miedo. Hay púrpura que van con el amor. Ah, qué bonito. Que suena muy bonito, pero luego es muy jodido en realidad. Hay negros. Eh, eh, eh. Sin faltar, eh. Bueno, hay un Green Lantern negro. Hay un Green Lantern negro. Pero estos como que no son famosos, ¿no? Por lo que cuentas. Bueno, son bastante chungos porque son anillos que se ponen muertos. Uy. Vale. En seres muertos. Pero me refiero, no hay una serie de cómics de Green Lantern negro. Sí, sí que hay, sí. Ah, sí. Este existe. Vale, bueno. Hay muchos tipos de anillos y cada anillo... Bueno, ¿qué te pasa a ti? Su poder, pues, se basa en algo diferente. Está bien, me gusta esa idea. No sé por qué he hecho esto si apenas tienes... Mierda, tío. No tenía que haberlo hecho. A ver, apenas tienes... Ya, ya, ya. Ahora te has jodido ahí, eh. Bueno, los saltitos, tío. Los saltitos. Pero, ¿por qué te molestan tantos los saltos? Es peor la gente guarra que solo va a dar golpecitos abajo. Bueno, o los que se van a la esquina... Sí. Y se dedican a disparar con algún personaje que dispare. Sí, como es así, ¿no? Eso es. Oye, pero no puedes cogerme desde ahí. ¡Ja, ja! Ha dicho coger. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa a este Hal Jordan? Este Hal Jordan. Pues, eh... Bueno, este personaje aparte que estuvo muerto muchos años. Ah, mira. Qué bien. Lo típico, ¿no? Pero luego fue resucitado. Bueno, más que nada, más que Hal Jordan te quería explicar que no existe solo un anillo de poder. Sí. Sino que hay muchísimos y cada uno se basa en un sentimiento. Claro. Y están los anillos rojos. Sí, que son los de odio, serán, ¿no? O rabia o atención. Ahí está. Sí, me la como. ¿Cómo Atrocitus? Espérate. ¿Cómo Atrocitus? Atrocitus es un Green Lantern. ¡Ah! Hostia, pues no sabía eso. Por cierto, has perdido. Sí, es verdad. Bien, uno, uno. Sí, sí. Atrocitus es un Green Lantern y su anillo se basa en la ira. Vale. En la ira. ¿Por qué? Porque los seres que controlaban a los Green Lantern, antes de crear los Green Lantern, tenían robots que se dedicaban a proteger el universo. Robots muy tochos, muy poderosos. Vamos a un nuevo luchador. Vamos a coger a un nuevo luchador. Pues los seres estos tenían robots que cuidaban el universo, antes de los Green Lantern. Y estos seres destruyeron un sector llamado 666, muy poco diabólico, donde habitaba Atrocitus. Y, bueno, masacraron a la población y solo sobrevivieron unos cuantos, entre ellos Atrocitus, este señor tan bien parado que veis aquí. Vale. Para vengarse, creó una batería roja y el anillo de ira. Sí. Entonces, creó una fuerza de Green Lantern, de Red Lanterns, perdón, que se dedican a la venganza, a la ira, y a ir buscando cuentas paybacks a la peña. Vale. Y ahí radica su poder. De hecho, el gato, el gato que veis aquí... Sí, el gatito. Es terráqueo. ¿Cómo? Aunque no lo parezca, es terráqueo. Ah, bueno, sí que lo parece, ¿no? Aquí no se ve mucho. Bueno, quiero decir, puede parecer un gato alienígena porque vuela y tal. Ah, bueno, sí, lo de volarse. Claro. Es un gato que adoptó una chica en la tierra. Sí. Pero un día entraron en su piso y, bueno, y mataron a la chica y el gato se quedó en la calle. Vale. En la calle unos chavales lo metieron en el cubo de basura. Otros tíos le hicieron otra perrería. O sea, le hicieron muchas putadas. Y desde el cielo le cayó un anillo rojo, se le puso en la cola y se convirtió en Dexter, un nuevo guardián, bueno, un nuevo guardián, un nuevo Red Lantern. Ah, fíjate cómo sí lleva la linterna. Pues no sabía yo eso. Sí, señor. Vale, o sea, el gatete es un Lantern también. Es un Lantern que vivió malas experiencias en la tierra y se dedica, bueno, se dedica a buscar venganza. Igual que todos los Red Lanterns, todos se basan en la ira y en buscar venganza. Oye, pero escúchame, ¿cómo me has atacado desde tu casa? No sé, la vida. Espérate, 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 espérate. No, 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 no. Oye, oye, espérate. Flash, Flash, solo he jugado en la historia y no lo domino mucho, pero Flash. Ahí está, ahí está. Puede parar el tiempo. Es verdad. Sí, bueno, parar el tiempo, ralentizar el tiempo. Pero bueno, 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 bueno. Pues ahí viene la ira. Vale, y está muy enfadado, claro. Entonces, ¿esto es sangre, vómito o qué es? Esto es poder del anillo rojo. Los anillos funcionan también un poco con la imaginación, crean muchas cosas, ¿sabes? O sea, no es que los anillos tengan magia random, sino que tú imaginas algo y aparece. Oye. Como si es un ejército de monos, aparece un ejército de monos. Tiene que ver con la imaginación y por eso me gusta mucho también el personaje. Ahí mola. Pero eso, básicamente, es un... ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡No! Pero déjame que es muy guapo el especial de este. Déjalo. Ah, sí, claro. Entonces, claro, este tío es invencible, ¿no? No, todos tienen sus debilidades, pero bueno. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. Vale, vale, bien, 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 bien. Uf, aún puedo ganar, ¿eh? Esta es muy resumida, porque claro, porque estamos aquí peleando, pero contar un poco la historia de estos personajes. ¡Perra! Hay mucho más, ¿eh? Que contar, en realidad. No, hombre, me imagino, me imagino, pero ya me los miro diferente. Lo que pasa es que se crea un problema, yo creo... Es que me vas a ganar otra vez. ¡Vamos, Dextar! Sí, no, espérate. El gateto. ¡No! El gateto, Dextar al ataque. Me encanta que el gato sea un gato abandonado que se volvió loco, ¿sabes? Sí, en plan... Claro, odia, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿con qué movimiento acabo contigo? Déjame que se... Pero déjame que se vea, tío. Que se vea. Claro, es que es muy chulo. ¡Oh, casi! Aquí se crea un problema, ¿no? Que es que puede ser que tu héroe favorito o villano favorito no sea, luego, un jugador divertido para jugar, ¿sabes? Entonces tú quieres jugar al juego de una forma, pero realmente tienes que jugar con otros porque son los que están chetados, ¿no? Digo yo. Esto es verdad. Aquí hay muchos chetados. De hecho, Supergirl el otro día la cogí y no la tenía muy cogida. Sí. La cogí porque está muy chetada. Vi en otros jugadores que no jugaban bien y que aprovechaban los movimientos chetados y dije, voy a intentarlo. Y me salió el tiro por la culada porque no se veía ningún movimiento. Ya. Bueno, va. Te quiero ganar, ¿eh? Te quiero ganar porque dábamos 2-1 y este es el último. ¿Peleamos en serio o no? Sí, sí. ¿Cómo? Pues venga, vamos. Yo estoy peleando en serio desde... Pero, ¿cómo? No puede ser que yo no pueda defender eso. ¿No? Creo yo. No puede ser. No puede ser. No, te lo digo en serio. Bueno, ya estás. Ya estás. Ya estás de hacer el retramunger. Venga. Epa, epa, epa. Venga, venga. Ahí está. Ese me ha salido, que no siempre me sale. No, los saltitos, tío. Usted, qué nervioso me pone los saltitos, de verdad. Pues mira, razón de más para hacerlo. Mira. Pero esto, ¿qué hace? El fufufu este que le entra, no sé yo. El fufufu. Quiero hacer... Vale, ya me has pillado el truco, pero... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero qué paliza me estás pegando. Ahí está. Bien, bien. Yo te quiero hacer eso porque hay un combo muy chulo, pero bueno. Sí, yo te quiero hacer eso, que si me dejas... Ahí está. Pero déjame que la gente lo vea. Hostias. Que es muy divertido. ¡Oh, los saltitos! Bueno, es que qué voy a hacer, que dejar que me hagas lo mismo cada puta vez. Ahí está. Venga, bien. Dexar, vamos. Sí, Dexar, mira. Voy a comer... Comen la cara, Dexar. Voy a comer gato. Mi gato se ha levantado al escuchar eso, de verdad. Mira, ves, ahí está. No se sabe, no se sabe quién ha ganado. No se sabe quién ha ganado. Se ha quedado frizz. Jugando en serio, no hay resultado. Bueno, pues nada. Que a lo mejor la barra dice, a lo mejor la barra dice que me estabas pegando una paliza. A lo mejor. No nos fiemos por esas cosas, no nos fiemos por esas cosas. Bueno, podemos hacer, si a la gente le gusta, podemos hacer algunas partiditas más de esto, pero tú contando cosas de cómics, que sepas, ¿no? A ver si te parece interesante. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Te ha parecido guay o un poquito? No, no, a mí me parece bien porque yo tengo un conocimiento cero de este tema. O sea, cero absoluto. Entonces cualquier cosa que aprenda me mola porque aprendo, ¿sabes? Claro, claro. A mí me mola jugar con los personajes por eso. Porque digo, ah, sí, este era ese tan chulo. Sí, sí, sí. ¿Y están hechos de forma fiel o qué? O sea, en el juego sí. Sí, y tanto. Y tienen referencias. En los diálogos, cuando aparece uno con otro, tienen referencias ahí que se tiran chanzas, que muchas tienen que ver con los cómics. Es muy guay, es muy guay. Esas movidas anteriores, ¿no? Sí, sí, sí. Y tan. Bueno, pues nada. Sentimos no haber podido hacer video Dark Souls. Lo siento. No es que hayamos elegido hacer esto. Es que era o esto o nada. Y creemos que esto puede ser divertido. A la gente a la que le gusta. Unjustice. Bueno, vamos a dejar en que yo gane el primer vídeo, tú ganas el segundo y habrá un tercero, ¿vale? Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Me parece bien. Hasta luego, guapo. Ay, mi gato, mi gato, como trolea. Por favor, Sayan. Adiós.